Bueno, vamos a ver un gameplay, voy a jugar un rato a Resolve, pero tiene que quedar algo claro, os lo he dejado aquí, ¿sabes? Esto no es el juego final, es solo un playtest para ver cosas básicas y dar impresiones y soporte a los desarrolladores y me han pedido que mientras juegue deje continuamente claro que esto no es el juego definitivo, ni mucho menos, esto es un playtest, ¿vale? No es el juego definitivo, vamos a darle un poco a ver cómo vemos las cosas. Bueno, vamos a ver, think it begins to get better, animation, vale, vale, sí, aquí hay todos los que nos comentan que va a ser mejor. Oye, vale, vamos a entrar, esto es solo yo, ¿vale? O sea, no hay nadie, es solo yo, es para que veamos cosas, cómo funciona, etc. Para que veamos, pues, la carga, las cosas que tiene, las armas, cómo funcionan, etc. Yo creo que vamos a hacer dos vídeos para ver bien cómo funciona, pues, la Commonwealth y el eje para ver armas distintas, pero repito, esto es un test, esto no es el juego definitivo. Como digo, pues tendremos la Commonwealth o la Wehrmacht, vamos a elegir primero la Commonwealth, vamos a ver las cosas. ¡Ja, ja, ja! Está aquí ya jugando The Salver. Bueno, nos metemos y vamos a coger, vamos a coger primero, oye, es que todo esto de los puntos, ahora lo veremos. Vamos a ver cómo funciona esto. Dos, uno, ¡y estamos dentro de Resolve! Hostia, pues, se ve gracioso. Hostia, pues, renderizado esta que te cagas, o sea, el render está bien. Quizá le faltaría, por ejemplo, a este un poco de recoil. Y la animación de recarga, pues, me hace gracia, como... Básico agachado, levantado, por ahora eso está, supongo que lo irán moviendo. Hostia, estas calles, tío. ¡Ah, mira, mira! Y tiene un poco de paneo, qué bueno. Vale, arriba se ve el modo de captura. A ver, la pipa. Bueno, a todo le falta recoil, ¿vale? Pero las animaciones están guay. Hemos ganado. O sea, me acabo de dar cuenta que hay jugadores en las dos partes de... Mira, si le dais aquí, veréis que pone Office, Rifleman, Gunner... Y luego pone Squad Side 6. O sea, hacen falta 6 personas para ir cogiendo más roles. Lo cual me parece de putísima madre. Vale, acabo de sacar un Sten. Vamos a ver la Sten. Vamos a ver la Sten. Vale. Voy a colabren. ¡Enemigo! ¡Hostia! ¡Hostia, puta la granada! Vale. Vale. Vale, como he muerto, no puedo coger... O sea, ya no tengo la Sten, como os comentaba. Entonces, aquí arriba van sumándose unos puntos, ¿vale? Que eso lo que me hace es la posibilidad de coger otras armas. Por ejemplo, tengo 3 más 1. Lo cual quiere decir que puedo coger el Sten. Pero me voy a esperar para tener 4 más 1. De esta manera, lo que hago es poder coger la Tommy. Ah, vale. Mira, es que antes tenía un fallo que no podía girar. Vale, perfecto. Joder, tío. Pues se ve súper bien. Va la hostia optimizado, tío. Flipante. Además, hay un chat. Ya hay un chat. No de voz, pero hay un chat. Me gustó un montonazo. O sea, va muy bien. Por ahí escucho... Así es bien. Bueno, esto es solo un punto. Estamos así continuamente, ¿vale? Al mejor de 10. O sea, mola un montonazo. La verdad es que está muy bien montado. A ver, 4 más 1. Ya puedo coger la Tommy. O no, todavía no. Ah, vale. Falta un minuto. Espera, perdón. Fallo mío. Está en ultra. Oye, voy en ultra. Y va así de fluido en ultra. Está muy optimizado. Muy muy optimizado, ¿eh? O sea, para ser un playtest, va optimizado que te cagas, tío. Joder. A ver, esto es un mapa muy pequeño. O sea, es solo un punto del mapa. A ver si lo vemos. Esas calles, tío. A mí me molan un montonazo. Salto... Yo creo que me faltan las animaciones de salto de muros y todo eso. Acostumbrar Hello Loose. Que lo usaríamos así y saltaríamos de ahí. Qué gente. Ay, me han disparado. Quizá el sonido lo noto bajo. Y no sé si es cosa mía. Vamos a ver las explosiones de la granada. Bueno, la animación... Todas las animaciones, pensar que van a ir cambiando. Y la recarga me hace mucha... Bueno, esa está regular. Pero bueno, es que todas esas cosas van a cambiar. O sea, lo primero que te avisan es que todo eso está para cambiar. Pero fijaos la cantidad de bumps. O sea, de texturas que hay. Y sin embargo, está optimizado que te cagas. O sea, es... ¡Oh! Ah, pues si hay animación para... O sea, está el... La acción, pero no la animación para subirte a muros como en el... ¡Buah! ¡Chaval! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me mataron. Vale, ahora creo que sí puedo la Tommy. Ahora sí puedo la Tommy. ¡Oh my goodness! Vamos a ver la Tommy. ¡La Tommy! ¡La Tommy! Vale. ¿Y la recarga? Bueno, era bastante difícil meter. Un tambor de Thompson era muy jodido meter. Pero bueno, la animación está bien. No sé, me impresiona bastante el estado del juego. O sea, para esto ser un playtest, esto lo pones a 5 pavos. Ahora mismo tal como está. Lo pones a 5 pavos y se lo lleva la gente de Steam. Imaginaos cuando esté terminado el precio que pueda tener. Que será más que nada, vamos, más que merecido. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Pues el paniqueo de retroceso sí que... No tengo munición. Vale. Tendríamos 1 más 1 y me gustaría llegar al 10. ¿Vale? Evidentemente no puedo acceder a esto porque no tengo gente suficiente en la escuadra para poder acceder ahí. Respecto a pistola, vamos a ver la Col 45. Ah, no, no, coño. Es la Browning. ¡Claro! ¡Hostia, la hype! Madre mía. La Col 45, matadme. Yo creo que el sonido está un poquito bajo. No sé si es cosa mía. A ver, settings, audio... No, pues es cosa mía. Voy a ponerlo en high. Parece que se escucha un poco más alto. Lo he subido a vosotros también en el OBS. El caso es que no llevan mucha munición. Las armas no llevan mucha munición y creo que es un handicap. Supongo que lo cambiarán, pero... Mira qué chulo, tío. Mira qué chulo todas estas partes. Todo esto me recuerda un poco a... No sé, a muchos juegos que tienen así este tipo de respawn. ¡Ay! Me han quitado los puntos. Ah, mira, pero vale, vale. La estela mantengo porque ha sido solo un cambio de... Vale, vale, vale. Vale, perfecto. O sea, ahora mismo somos unos 10 jugadores aproximadamente. Me gustaría saber qué... Ay, su puta madre. Me gustaría saber cuánta gente... O sea, cuántas palas hacen falta para matar a alguien. Me ha pillado por la espalda. Esto es una putada porque pierdes el arma. Pierdes... Al haber cogido el arma por puntos, la pierdes. Y lo cual tiene... Pues yo creo que es un aliciente de supervivencia. No está nada mal pensado, ¿eh? Vamos a ver esto de la bengala, que aunque no sirve para nada realmente ahora mismo porque es de día. Pero... A ver... A ver... Y lo que no sé es... ¡Oh, Iván! ¡No habíamos mirado el mapa! ¡Hostia, tú! ¡Que te cagas! ¿Qué dices? Bueno, las bengalas sirven para ver, ¿vale? No sirven para otra cosa. No es que te marquen el mapa. No hay minimapa de enemigos ni nada de eso. No es estratégico. No sé si a lo mejor hay alguna opción luego en los servidores de poder tener un mapa como en Hellless Loot para más o menos organizar, etc. O un simple mapa que no... ¿Dónde está, cabrón? ¡Dios! No sé cómo lo hace esta gente, pero siempre tiene puntos para utilizar armas. Yo no lo tengo. No sé si os vais dando cuenta que se va oscureciendo. Se está haciendo de noche. Sí, que eso es a lo que me refería con... Ah, que aquí tengo un cuchillo, pijo. A lo que me refería con el sistema dinámico de tiempo. ¡Qué susto! Mira el compañero. Mirad qué bien está esto. O sea, a mí esto me parece un flipper, tío. ¿No puedo pasar por aquí? No. Me persiguen. Me persiguen. Se va haciendo más oscuro y ves menos que un cagao. Entonces van necesitando sí o sí las flores. ¡Hostia, pero se está haciendo oscuro, eh! ¡Se está haciendo muy oscuro! Bueno, y esto es de noche, señores. Hace falta bengala sí o sí. O sea... ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Ja, ja, ja! Si disparo, ¿se verá algo? Es que no ve nada. Mira, mira, ahí hay una bengala. Pero claro, supongo que ilumina. ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, que no lo veo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Esto sí que está guapo. Esto está muy bien pensado, eh. Así es como deberían de ser las flores en Hello Louie, ¿no? Y no... Que hayan oscurecido y punto, ¿sabes? Han oscurecido y punto. Entonces, claro, es necesaria la flare para cuando llega a la oscuridad. Aunque bueno, también tengo que deciros que quizás el ciclo de tiempo ha sido muy rápido. Y posiblemente... ¡Uy! Posiblemente vaya a amanecer también rápido. Dos bengalas. ¡Ja, ja, ja! Además, espoteas... Mira, 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 pero ahí hay uno. Ahí ha pasado uno. Un lo... ¿Qué dices? Todavía estoy esperando para utilizar el último arma, ¿vale? Con muchos pasos Es que no doy ni una con el Lienpi A ver Ahí va Se ve muy bien, tío, con la noche Se mueven muy rápido los personajes No me da tiempo a apuntar Vaya, a ti no tienen, eh Vamos a probar mis queridos humos Que ya sabéis que yo en Hellenluz soy amante del humo Vamos a ver cómo fluyen aquí Cuánto tiempo duran Vale, ahí está el humo Están haciendo camping Camping, tío Tranquilo porque voy a hacer otro vídeo Jugando como alemán Para que veamos todas las almas Pero es que me gustaría Llegar a pillar esta Y para probarla Porque lo demás ya lo hemos probado Para tener otras almas Pero bueno, estas son básicamente Las normales Y para que veáis el sistema de puntos Lo cual a mí me parece bastante guay Yo pensaba que iba a haber un comandante O algo de eso No sé Eso sí que no sé cómo va Las bengalas Si la gente se coordina Hostia, me lo encontré de cara O sea, yo creo que el proceso normal Es comenzando a jugar con armas normales Y ya cuando ya va más avanzada la partida Cuando la partida es más decisiva Por lo menos en este modo de juego No sé cuántos modos de juego habrá Pero cuando es más decisiva Coger armas superiores Vale, ya podríamos cogerla Vamos a probarla Aunque yo os digo que seguramente Ah, no, tengo para vengar a la puta Vamos a ver cómo funciona Ah, mira, ya se ve que ha sido No sé si lo he matado Mira, ya se ha hecho de día Perfecto Vale No me han dejado Probar el arma Ha ido muy en secuencia El amanecer Pero bueno, eso se irá haciendo más transitorio Pues ya he perdido todos mis puntos, chavales Te voy a decir que ahora mismo Somos bastantes jugadores Somos 12 jugadores Y va la cosa bien O sea Y bueno, esta ha sido la primera impresión ¿Vale? Vamos Voy a grabar más sobre alemanes Voy a intentar pasar a alemanes Para de esta manera Pues enseñaros más sobre En otro vídeo Sobre los alemanes Pero bueno, esta es la impresión general A mí me ha llegado El David me ha dicho Toma, entra a probarlo Graba lo que quieras Pero deja claro Que es un test Que no es el juego definitivo Ni mucho menos O sea, es un playtest Para ver cómo funciona y todo eso A mí me No es el tipo O sea, no se parece a Hello and Loose En el sistema Excepto No sabemos luego Esa parte de Tener Los servidores Adaptados Cada un Cada servidor se puede adaptar De una manera distinta Pero bueno A mí me parece guay Supongo que esto es un tipo de juego Supongo que habrá más juegos Tipo, pues bueno Este Que era así más pequeño Y luego habrán Pues juegos Mapas de Dos por dos kilómetros Etcétera Como decían Pero bueno Para mí por ahora Es un arcade Pero O sea, no es un arcade Es un arcadeizado Pero Me gusta bastante Está bien O sea, si quiere decir Que lo que han enseñado Es lo que han prometido Bueno, prometido No hacen muchas promesas No les gusta hacer promesas Y es lógico Pero bueno Básicamente yo lo veo De puta madre Y me enhorabuena a los chicos Por el trabajo que están haciendo Vaya Voy a pasar Vale Ya a grabar los alemanes El siguiente vídeo que tendréis Sobre Resolve Va a ser sobre alemanes Y ya haré otros Hablando más Sobre las bengalas Etcétera Pero Voy a seguir probando Muchas gracias chicos Por ver el vídeo Y si te mola todo esto Pues suscríbete Y si te mola todo esto